A Luciano, antes de desaparecerlo, le ofrecen robar para unos policías. Esto se lo ofrece un policía que trabajaba en el destacamento de Lomas del Mirador. Es el último lugar a donde mi hermano lo pueden ver con vida. Luciano se niega a realizar esta actividad y a partir de ahí comienzan a pararlo sistemáticamente en la vía pública. Mi hermano sufrió la violencia psicológica, pero también física. El 22 de septiembre del año 2008, Luciano es detenido también por averiguación de antecedentes. En presencia de mi mamá y en presencia mía es golpeado en la cocina del destacamento de Lomas del Mirador. Acá hay que remarcar que este destacamento se había inaugurado en el año 2007 por un pedido de más seguridad. Por lo tanto, en este lugar no se podían tener detenidos. La situación que mi hermano vivió ese 22 de septiembre es totalmente ilegal porque es golpeado dentro de una cocina y permaneció en ella por más de 8 horas. El 31 de enero finalmente a mi hermano lo detienen arbitrariamente porque no hay registros de Luciano en el destacamento de Lomas del Mirador. O sea, no sabemos por qué ese día a Luciano lo llevan a este lugar. Y una vez dentro nosotros tenemos un testigo que habla por un tercero que reconoce a Luciano muy golpeado en este destacamento. Después se sumarían a esta declaración la declaración de dos testigos en la comisaría octava. Van a afirmar también que Luciano estuvo en esa comisaría y que ahí vieron cómo golpeaban a mi hermano esa madrugada. Después de esto ya no supimos nada más de él. La causa de mi hermano aún figura como averiguación de paradero. Se lo está buscando como si estuviese perdido. Y en fin, no hay ningún avance en la causa. Seguimos de pie, sin miedo, ante las amenazas de esta mafia que conforma la policía bonaerense. Estar acompañados a uno le permite llevar adelante una tarea de lucha, de organización, en el espacio que nos dejan, que es el espacio público, con una sonrisa. Y recordando a Luciano, como él era un pibe alegre. Luchar con alegría creo que es uno de nuestros objetivos primarios. Y quizás resulta medio difícil imaginarlo, pero se puede. Por el dolor de la hermana, lo que resulta difícil es imaginar que después de tres años no hay una hipótesis fuerte. ¿No hay ningún detenido, Ricardo? Hay una hipótesis fuerte que fue que la policía, que como explicó Vanessa, tras proponerle en reiteradas oportunidades salir a robar por cuenta de... Por encargo. ...los uniformados, decidieron eliminarlo porque este pibe se negó. Hay ocho policías sospechados de haber participado en las torturas y la posterior desaparición de Luciano Arruga, pero la causa judicial no avanzó. No avanzó por varias razones. En primer lugar, porque la primera fiscal de la causa, Roxana Castelli, retrasó deliberadamente la investigación durante 35 días. Y la segunda, la fiscal Cecilia Cejas, a tres años del hecho, ni siquiera solicitó que los ocho uniformados sospechados sean indagados por el juez de garantías, Gustavo Blanco. Ese es el aspecto fáctico, ese es el aspecto que tiene que ver con la desaparición de Luciano Arruga. Pero lo cierto es que este hecho, la desaparición de Luciano, la desaparición de este pibe de 16 años, puso de relieve, dejó al desnudo, el reclutamiento por parte de la policía bonaerense de chicos para salir a robar. De hecho, la desaparición de Luciano se produjo el 31 de enero del 2009. Dos meses antes se produjo un sangriento asalto en San Isidro, en el cual, como se recordará, murió el ingeniero Bengochea. En su momento, gran conmoción causó en la prensa las fotografías y los testimonios alrededor de un menor que había participado del hecho. Ese asunto dejó al desnudo, por otra parte, que la policía llevaba chicos de la villa de San Petersburgo a la zona norte del Gran Buenos Aires para robar coches y casas. Meses después, el entonces Ministro de Seguridad de la provincia, Carlos Stornelli, actualmente fiscal, denunció ese hecho. Y es más, tuvo que renunciar luego que se produjeran tres curiosos asaltos seguidos de muerte en los cuales las víctimas resultaron ser tres mujeres profesionales de clase media que, según el fiscal, fue un vuelto que articuló la policía para reclamar o para manifestar su falta de beneplácito hacia una serie de cambios que había hecho en la estructura de la bonaerense. Lo cierto es que a tres años del hecho, Luciano Arruga sigue desaparecido. La justicia en relación a este caso está totalmente paralizada y, según se sabe, ciertos sectores de la policía bonaerense siguen reclutando chicos como Gustavo Arruga para salir a robar.